Bueno, un grande para una carrera tan grande como Caminos en Inca, ahí está el piloto de Estadio Mundial, a la foto por favor Nicolás, ahí a la foto. Este es Nicolás Fuchs, que le ha dado tanto al Perú y ahora quiso nuevamente a la gloria de Caminos. ¿Qué tal Nicolás? Hola Walter, hola a todos, gracias a todos por venir, a toda la gente que fue a Caminos en Inca, en verdad, increíble el calor humano que hubo en toda la vuelta para todos los pilotos, agradecido. Como yo le dije al comienzo, ya nos sentíamos ganaderos los pilotos con el público y regresaba al Perú a correr con mi gente. ¿Seguirás corriendo Caminos en Inca? Vamos a tratar, ya estamos con la pica, con Fer, tuvimos bastantes problemas, pero lo hemos disfrutado, hemos tenido una buena carrera con todos los pilotos y lo hemos pasado muy bien. Con este aplauso, fuertísimo, para el mega estrella mundial, Nicolás Fuchs con Fernando Muzano, campeón de la Copa del Mundo de Rally, dos veces ganador Caminos en Inca, el top 12 en el Dakar, y ahí está, en un aquel rubio peruano, Nicolás Fuchs, Fernando Muzano, un orgullo tenerlo en Caminos en Inca. ¡Vamos preparando polio! ¡Señores y señores, el consejero Eduardo Castro Yangari!